El 30 de octubre del 2015, entrevista con Columba Arias Solís. Una gente de estas mujeres y hombres que buscaban y conformamos algunos grupos, algunos comités. Luego yo recuerdo, pues yo formé parte, fui electa para ser delegada a la constitución del Partido de la Revolución Democrática. En un evento que tuvo lugar aquí, me parece que fue en el auditorio municipal. Y bueno, todas unas experiencias de un trabajo político, de un trabajo de organización para lograr ya conformar un nuevo partido que se diferenciara, pues de lo que siempre todos conocimos, el partido en ese entonces del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional. Y que permitiera la participación de la gente libre. Recuerdo cómo hicimos tantas, todas las campañas, cómo acudimos a tantas comunidades, a tantas colonias, a tantos pueblos, explicando lo que quería ese nuevo partido. El que no se coaccionara el voto, el que no se comprara el voto. El que la famosa democracia ya y patria para todos. Y bueno, creo que hubo un despertar ciudadano muy importante, una ciudadanía que quería y que integró, que conformó, que se arriesgó, que luchó. Y además la mayoría sin recursos y que fue un entusiasmo inmenso cuando se apoyaron, una vez que ya se constituyó ese nuevo partido, cómo se apoyaban las campañas de los que fueron candidatos, con el entusiasmo que rayaban el fervor, el ánimo sin un peso en las bolsas, con los escasísimos recursos de cada quien, cómo en las comunidades la gente hacía sus propias pintas, cómo se organizaba, cómo se cooperaba para contratar los camiones y acudir a los mítines y luego hasta las protestas, por supuesto, cada vez que había fraudes. Esos son mis recuerdos antiguos de esa época que ya parece tan antigua y que a mí me dejaron mi primera participación y de hecho pues mi única participación. Yo hoy ya no tengo un buen de tiempo que yo no participo políticamente, que no estoy con ningún partido. ¿Cómo visualizas como integrante de este nuevo partido, como hermana de un líder por casi una década de los primeros años del PRD esas dos oportunidades de llegar al gobierno del Estado en el 92 y 95? ¿Qué nos dirías en tu valoración? Bueno, en la primera ocasión se compitió, como en la segunda también en condiciones adversas, como fueron todas esas campañas de ese tiempo en el que no había recursos y bueno, con las leyes electorales con las que se participaba, pues totalmente favorables, digamos, al partido de Estado porque, bueno, era el único que había, recordamos, una simbiosis ahí entre gobiernos y partido, partido en el gobierno y los recursos no había, digamos, no se acotaban las leyes, los recursos, es decir, cualquiera que fuera funcionario podía también ser prácticamente candidato porque aunque ya no lo fuera formalmente disponía de recursos de las distintas dependencias. Los candidatos del PRD y en la especial cristal, pues no había, no tenía recursos, no había dinero, estaban haciendo el partido y bueno, fue una campaña absolutamente inequitativa con todo el aparato del gobierno a favor del candidato de su partido y Cristóbal como candidato en el 92, pues sin recursos, no había recursos y encima de eso, pues toda la maquinaria todavía porque no se ciudadanizaban los órganos electorales, entonces toda la maquinaria del gobierno, del partido en el poder pues estaba con los candidatos de ese partido, entonces, y encima, todos los fraudes, no conforme con todo lo que ya había pues los fraudes en, recordarás, el robo de urnas, la alteración de actas y, bueno, tantas cosas que se dieron y que impidieron que se pudiera llegar recordar, recordarás, aparte, pues Salinas no tenía mucho, era, hizo una, digamos, una democracia alterna reconocida en un estado, pero en Michoacán, así que, pues con todas las condiciones desventajosas en ese tiempo luego, bueno, pues, se ocuparon algunos espacios ya de poder, con diputaciones y toda esta cuestión que se logró pero también empezaron, curiosamente, bueno, esa es lo que yo he advertido en esos años que cuando el PRD comenzó a ganar espacios de poder también empezó a adquirir las mismas costumbres las mismas acciones que se criticó, que se criticaba arduamente del partido oficial se reprodujeron las conductas que tanto se sancionaba, que tanto se criticaba, que tanto se buscaba erradicar y recuerdo que quienes ya tuvieron algún ámbito de poder, ocuparon algún ámbito de poder igual andaban, compraban ya también, ya llegaban con despensas, ya, o sea, se pervirtió la, se pervirtió el ejercicio del poder político, no fue diferente, claro, todavía seguía con escasos recursos pero ya había diputados, ya había gente que estaba en espacios de poder ni en los municipios, presidencias municipales, en fin comenzó también un desgaste interno, unas confrontaciones absurdas unos cuestionamientos que empezaron a dividir a la gente en el naciente PRD en el 95 Cristóbal llega otra vez como candidato natural por tener la fortaleza, la gente que lo veía como el candidato natural y así se dio en las elecciones internas pero, pero vaya, quien es, quien salió derrotado y bueno, no se respetó, tú lo sabes comenzó una lucha interna unas contracampañas también que desgastaron muchísimo a nivel nacional no, no se les apotó no, no se impuso la autoridad formal y moral que las dirigentes del PRD tenían en ese entonces se dejó y bueno era algo, una, digamos, una unos resultados anunciados ¿por qué? porque era imposible librar una lucha hacia afuera y una lucha hacia adentro era a mí, a partir de ahí yo empecé a dudar de ese proyecto porque era tan triste, tan desmoralizante que llegaban o llegaba Cristóbal a ciertos lugares y la propia gente sacaba una pancarta en contra cuando sabían, bueno, que iba a ir ciertas autoridades del propio PRD entonces me parece que quienes lograron la derrota del candidato y del PRD en el 95 fue el propio PRD pues con la gente que hizo esa contracampaña y que frustró era cuando más oportunidades había porque de algún modo ya se estaba ya no existía la condición estatal electoral que había brilado tantos triunfos y demás que había ya más posibilidades que los el gobierno federal estaba más abierto a la llegada de las oposiciones a los espacios de las gubernaturas y sin embargo pues esa guerra interior frustró la llegada de lo que hubiera sido el primer gobernador surgido del PRD en esa estela de gestas de páginas de la historia algunas de ellas anónimas e incluso heroicas de la gente en Michoacán no hay tiempo para abundar en detalle pero sí me gustaría recoger tu valoración de las políticas públicas cuando el PRD llega al gobierno del estado con Lázaro Cárdenas primero bueno cuando llega Lázaro al poder bueno todo el mundo se suma a su campaña tú recordarás cuando él viene de candidato porque pues ya a veces dice no es el candidato de unidad de hecho Cuauhtémoc Cárdenas habla con Cristóbal porque había quien pensaba que Cristóbal volvería a ser candidato y bueno Cristóbal se repliega todo el mundo se suma a que sea el candidato Lázaro Cárdenas Batel todo el mundo de una forma o de otra hicimos trabajo para que para que se votara por él el asunto es que cuando de hecho yo hasta estuve ahí en un comité de transición no sé cómo lo llamaron para recibir la administración pública y el asunto es que cuando llega pues comienza como la primera decidición yo diría al interior del PRD porque mayoritariamente la gente con la que integra su gobierno no es el PRD y bueno y a la gente del PRD pues es así como sí pues funcionarios como de segunda o un trato como de de segunda a mí me parece que que eso ocasionó una una decepción profunda en lo que era la la militancia del PRD porque se sintieron excluidos bueno y hasta se sean bromas no sé si tú recuerdas que decían que era tan plural tan plural que hasta algunos PRDistas habían su gabinete entonces bueno pues eso sí como que afectó mucho yo yo considero que se desperdició que se desperdició la oportunidad de haber fortalecido al PRD cuando llegó a ser gobierno porque finalmente llega a ser gobierno pues sí por muchos pactos por muchas alianzas que se hicieron nacionalmente y que bueno trascendieron tampoco nos consta pero también por el empuje aquí de la gente de la organización porque ningún estado del país a excepción del distrito federal por supuesto estaba tan organizado y había una fuerza tan pujante del PRD como en el estado de Michoacán Michoacán fue punta de lanza y eso ustedes lo saben en impulsar el partido en fin eso creo que que decepciona me parece que se observaba que yo realmente yo creo que a mucha gente se le marginó por los propios que estaban ahí alrededor no estuve cerca realmente de de los trabajos que se hacían no te puedo yo decir sí sé bueno había como que había críticas de sobre algunos de los funcionarios estos y al final yo no te sabría decir porque te digo no no hubo una cercanía había mucha eso sí como te diré no había es una época en la que no había críticas al gobierno si tú revisas no había críticas al gobierno en los medios de comunicación no había realmente a Lázaro nunca se le crítico se escogían dos tres funcionarios para pegarles para no dejar sí pero lo que es a Lázaro tenían muy bien trabajado ese aspecto de comunicación social porque salvo dos tres funcionarios a los que se les criticaba y se usaba un poco ahí medio como chivos expiatorios de los errores gubernamentales realmente no sé no recuerdo yo que haya habido digamos un contrapeso que me parece que es muy importante que debiera haber habido contrapesos mediáticos también porque eso hubiera permitido que el gobierno también corrigiera los pasos siento que había mucho que se decía mucha política social hacia afuera porque pues bueno se estableció la Secretaría de Desarrollo Social o de Política Social no sé ya ni cómo se llamaba algún tipo de estas cuestiones pero pues más allá de eso bueno pues bueno ahí están los resultados digo no se puede ahí está la historia documentada que o a o o o o o